Tú querías vender rápido, ¿no? Bueno, en menos de una hora vamos a la notaría y cerramos el negocio. ¿Qué te parece? ¡No, pues no! ¡No! ¿Cómo voy a hacer una cosa así? No, le tengo que dar la oportunidad, el beneficio de la duda, por lo menos a Andrés que venga, pues. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes que ser leal con él si él te dejó plantada? ¿No ha llegado? Bueno, porque a lo mejor tuvo algún problema, no sé, déjame llamarlo. Pero, primero, mira, quiero hacer las cosas bien hechas, ¿ya? Está bien, pero es evidente que la persona que quiere comprar el colegio, él sí está interesada. Espérate. Está bien, está bien. ¿Aló? ¿Andrés? Usted será transferido a un buzón de mensajes. ¿Buzón de vos? Imagínate. Bueno, entonces... No, Andrés, mira, te estaba esperando todo este rato. ¿En qué quedamos? Ya, lo habíamos conversado, que te viniera y para acá. Ah, sí, va a ser la venta, pues. Pero nunca llegaste. Viste que soy tontorón, perdiste con la guerra nomás, pues. Se lo voy a tener que vender a Rodrigo. Ya, adiós. Es la mejor, la mejor decisión que has tomado en tu vida. Te felicito. Felicitaciones. Bien. Todo va a estar bien. Hola. ¿Qué querés? Nada, Diego. Yo sé que las cosas entre nosotros han estado muy raras este último tiempo, pero... ¿Pero qué? Escúchame, te quiero decir algo. Mira, te conozco hace tanto tiempo... Y sé que no estáis bien por lo de la Florencia, así que... No te metas ahí, de verdad. Bueno, nada. Solo te quería decir que... Estoy aquí y que podés contar conmigo para cualquier cosa. Eso. Yo, papi. Tengo un clima. ¿Tu mamá? Fue a buscar un pantalón que le cosió a la vecina. Le dije que te iba a acompañar a ver a un cliente. Diego, papi, apúrate. Ya, cálmate, yo. Si quieren ver peleas, van a tener que esperar nomás. Ya sí, perdón. ¿Y eso? Con esto estoy completo, ¿eh? Esto. Esto solo saben de knockout, macho. Jamás pensé que lo iba a usar de nuevo. Chetá. Perdón por meterte en esto, papá. Nacho, parémosla, ¿eh? Parémos la cuestión. Además que lo importante... Es que esta cuestión... Terminó hoy día. ¿Estamos? Estamos. Estamos. Te vamos. Ya, vamos. 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 Ay, me he quedado dormido. ¿Anita María? Al fin. Al fin. La hice, la hice, carajo. Este colegio es mío. Vamos. Vamos. Bien, bien. Bien. Los pedros. Gusto de verlo. Adelante, por favor, pase. ¿Cómo le va? Tome asiento, por favor. Oye. ¿Qué pasa que estás tan eufórico? Ah, ya sé. ¿Te enteraste de la noticia? Eh, ¿cuál noticia? Que Bárbara y Javier terminaron su relación. Ay, pero antes que tocan con esa existencia. Dios mío, cabo mundo, esta cuestión. Anita. Oye, pero Andrés, ¿qué es lo que estás diciendo acá? Disculpa, llegué tarde, pero no llegué. Ajá, claro. Tarde, tardísimo. Llegaste tarde. Pero, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Tú, 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 ¿qué? Porque ya lo vendí el colegio, pues. ¿Qué? Está vendido, está vendido, sí. Pero, pero, tu culpa me quedé dormido, no sé cómo. Pero si, mira, yo te estuve esperando hasta temprano. Te esperé, te esperé muy temprano. Pero tú no llegaste. ¿Qué? ¿Tú pensaste que iba a ser a las doce del día o a las doce de la noche como a la Cenicienta? ¿Ah? La Cenicienta, nada. Se transformó en calabaza, calabaza, cada uno para su casa, cada otra cuestión. Ay, pero, pero, ¿quién lo compró? Rodrigo y su socio. ¿Buenas? Buenas, Rodrigo. ¿Mucho trabajo, Samuel? Sí, mucho, mucho trabajo. Se acumularon algunas pruebas, pero a mí me encanta, estoy tan contento. Me impresiona lo que contestan los cabros. Hay mucho, mucho potencial aquí. Se nota tanto que eres primerizo. Vamos a ver si en un par de años todavía encuentras entretenido corregir pruebas. Sí, sí, yo creo que voy a seguir encontrando interesante y divertido corregir pruebas. Me gusta, he tenido que pasar por muchas cosas para convertirme en profesor, así que me gusta mi trabajo y estar acá. Dicen que cuando las cosas cuestan se disfrutan más, aunque a veces no. Oye, ¿te conté que mi amigo finalmente compró el Bristol School? Así que ahora estás frente al nuevo representante legal del colegio. Felicitaciones. Gracias. Justamente quería hablar contigo porque quiero tomar mi primera medida en este nuevo cargo. ¿Y cuál sería? Estás despedido, Samuel. ¿Te separís de mí ya? Me sabía que no debería haber venido. Ay, ya. Bueno, pensé que te habías arrepentido. Una sola pelea, escuché. Nadie sabe. Yo sí sé. Tranqui, va, vía. ¿Todo va a estar bien? Ya, ya, ya. Rodrigo, tú me habías dicho que yo iba a conservar mi trabajo hasta final de año. Sí, pero es que cambié de opinión. Así que necesito que por favor agarres tus cosas y te vayas del colegio. ¿Te puedo pedir un poco de compasión y que permitas que yo continúe trabajando hasta final de año? Samuel, no me hagas repetírtelo, por favor. La decisión ya está tomada. Perfecto. ¿Qué pasa entonces con mi hija que estudia aquí? ¿Tu hija puede seguir estudiando acá? Siempre y cuando tú tengas plata para pagar. Rodrigo, yo no solamente trabajo en este lugar, sino también mi hija estudia en este lugar. Pero aún más, mi casa queda al interior del establecimiento y... Es que ahí hay un error, porque tu casa no es tu casa, es propiedad del colegio. Así que necesito que vayas a la bodega, agarres una caja y te vayas del colegio. No lo hagamos más difícil, por favor. Samuel. No te preocupes, Rodrigo. Voy... Voy a hacer las cosas rápidamente. No te preocupes, Rodrigo. No te preocupes, Rodrigo. Negro... No te preocupes, prefiero que no te preocupen. Pero mira, ¿es cortado esto o no? ¿Qué cortado esto? ¡Ah, sí, sí! Pero tenéis que poner esta parte, la que está más... Y hago este video para darle a mis 20.000 seguidores con el cariño. ¿Qué onda? Ven. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estáis? Te estuve llamando pero no me contestaste. ¿Todo bien? Sí, no sé dónde está mi teléfono. Debe estar descargado por ahí. ¿Y esto? ¿Qué pasa? No sabía cómo contarte. ¿Qué cosa? Me echaron del colegio y tengo que dejar la casa lo antes posible. ¿Te molesta que esté acá? No. No, para nada. Tranquilo. Ahí está. Gracias. Bárbara, independiente de todo lo que hayamos vivido, quiero que sepas que si estoy acá, no es para festinar que hayas terminado con Javier. Eso no corresponde. Solo me preocupé por ti y quería saber cómo estabas. Ay, qué rápido corren las noticias. No lo puedo creer. Yo no quería que nadie se enterara de esto. Nadie. No quería hablar de esto con nadie. Pero mira, si no lo quieres hablar, está perfecto. Yo solo quería darte mi apoyo. Tú tenías razón. La vida me volvió a dar otra desilusión. Tú tenías razón. Yo nunca debí confiar en Javier. Nunca. Ya, estos de la vuelta van a dar suerte, ya. Vamos, papi, te quiero concentrado, ya. Vamos, locomotora, vamos, vamos, vamos. Vamos, tío. Ay, amor, qué miedo. Tú crees que tu papá vaya a ganar. Por supuesto, mi amor. Eres el mejor. Ambos conocen las reglas del juego. No hay golpes bajo la cintura, no hay golpes en la nuca, ni en la columna. ¿Están preparados? Que sea una pelea limpia. En el patio de los callados voy a consolar a la Rosita. Tardientes para hablar con ella, hueonado. Muchas gracias, papi. Te quiero mucho. Los tricantes al centro. Y ahora, ahora. A mi señal comienza la pelea. ¿Cuánto? Que toca, ni toca, ni toca, ni toca, ni toca, ni toca la puerta a esta casa. Esto aburrido, ya no pienso abrir, no pienso abrir, no pienso abrir. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¡Anita! ¡Anita, a la puerta! No puede ser. Me jam... me jam... ¡No! 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 ¡Coni! 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 ¡Coni, mi amor! ¡No! ¡No! ¡No puedo creer! ¡No! ¡Hija! ¡Venja! No, no sé si a ti, pero... ¡Coni! ¡Coni! ¡Coni, mi amor! ¡Vamos, amor! ¡Tuvo rico, Diego! Bueno. ¡No! ¡No puede ser! ¡Míralo, míralo! ¡Mira, mira, mira! ¡Está contenta igual que yo! Ay, mi amor, paz Te juro por Dios, no sé Esto es una especie así como de ilusión óptica Esto no puede ser real Es verdad, es tangible, sí, te estoy tocando, sí Es verdad, es verdad Ay, Dios mío, no Como ni volviste, no puede ser Y tú Ven para acá, dame un abrazo Ay, ven Ay, qué rico que tienes Mira, estoy tan feliz, tan feliz que me dan ganas de cantar La felicidad Que me dio tu amor La, estoy demasiado feliz Mamá Sí, sí ¿Te quiero hacer una pregunta? Lo que quiera, mi amor, lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera ¿Qué pasó acá? Nunca en todo el tiempo que nos conocemos te había visto así, tan vulnerable Así, es que estoy mal Me imagino, sí Sí Ven, siéntate conmigo Bárbara, nos conocemos tanto Yo sé que hemos vivido cosas horribles Pero todavía podemos conversar Ven Mira, yo Yo estoy muy desilusionada de Javier No quiero volver a verle la cara nunca más A ese hombre De hecho De hecho No creo que Que sea inocente de todos los cargos que se le imputan Sí Sí, porque un hombre que es capaz de mentir así, de esa manera De engañar de esa manera Es capaz De mentir en cualquier cosa, ¿no? Por supuesto Sí, mira Yo lo único que quiero es Es olvidarme de él para siempre Nada Bueno, si quieres olvidarlo Ya sabes cuál puede ser el camino Yo no quiero ser oportunista De verdad, pero Pero yo nunca te fallé como te falló él Y yo nunca he dejado de quererte Bárfara Yo te sigo amando Rodrigo Es definitivo lo que te dijo Rodrigo O sea, no hay vuelta atrás No hay cambio en eso Sí Absolutamente Definitivo No me quiere ver más en el colegio Bueno, nunca me ha querido ver Pero ahora Es concreto Bueno, Samuel Pero tú eres un hombre que jamás se ha echado a morir Esta no va a ser la excepción No, sí sé Tengo que levantarme como lo he hecho Mil veces en la vida Pero Pero Hay algo que me complica más que dejar de trabajar en el Bristol ¿Qué cosa? Es contarle a mi hija que Su papá fracasó No, Samuel No, no digas eso, no No, no es lo que siento Sí, pero tú eres Tú eres un hombre súper tira para arriba ¿Quién es el que siempre me dice Que si uno se caga una vez hay que levantarse diez veces? Yo confío en ti Vas a salir adelante Maca, ni siquiera le puedo dar un hogar a mi hija Tenemos que dejar la casa que ha sido nuestro hogar Durante todos estos años Pero tú vas a seguir teniendo tu hogar con Rocío Bueno, sí Tengo que buscar un nuevo hogar Es verdad No No, ya Ya lo tienes, Samuel Samuel Quiero que Rocío y tú se vayan a vivir a mi casa Pero mamá ¿Dónde están todas tus cosas? O sea, Andrés y Delfonso nos comentaron que estaba pasando algo así Pero nunca pensamos que era patrón No están, no están, no están nada Anita, ¿tú estás bien? Más o menos, en realidad Pero mira, yo los invito a que tomen asiento Para poder esplayarme y poder contarles Cuál es toda la situación que me tocó vivir durante este periodo Que no ha sido nada de fácil Menos mal que he tenido mi compañía Incondicional, mi búa Es maravilloso, mira Yo de repente sentí Que empecé a caer así como una especie así como de hoyo De hoyo, de hoyo De hoyo, de hoyo De un hoyo profundo, negro, oscuro, horroroso Y mi vida como que se empezó a convertir así En una especie como de melodrama espantoso Y como que perdí un poco la noción del tiempo y del espacio Eso es verdad, tengo que reconocerlo Y finalmente Empecé a sentir que las cosas como que se me venían encima Como que ¿Han visto ustedes esa película de la señora del refrigerador? Que se le venía encima el refrigerador así Y me decíse de todo, de todo, de todo, de todo Porque sentí que nada de esto me servía Me estorbaba, me estorbaba todo Necesitaba, limpieza Ya, pero, Anita ¿Te sirvió vender todo? O sea, ¿te hizo bien? ¡No, pues! ¿Cómo me ha servido? Me hizo pésimo Imagínate como estoy aquí botando el suelo Como una tontorrona Ni siquiera tengo donde tener a mi niño Me hizo mal Porque Porque me dio angustia Porque lo he pasado pésimo durante todo este tiempo Y lo único que he hecho es acordarme a la Connie A la Connie, a la Connie Hablábamos, hablábamos Hablábamos de ti Hablábamos, conversábamos Mi amor Perdón por haberte hecho pasar por todo esto Mi amor, perdóname, no, perdóname tú a mí, por favor Pero, Anita ¿O sea que vendiste todo, todo, todo? ¿Adentro tampoco hay nada? ¡Todo, pues! Cuando yo digo todo es todo, todo Bueno, casi todo Pero lo más importante es que Todo, todo, todo Y además también vendí el colegio ¿Qué? ¿Qué onda, Diego? Un remember Un remember ¿Un remember? ¿Tú crees que yo no me di cuenta Que me diste el beso por la Florencia? ¿Qué estás hablando? Diego, yo no soy tonta Estuvo rico, ¿no? Más o menos Dale, papi, dale, dale ¡Nacho! ¡Nacho! ¿Qué significa esta cuestión? ¡Ah, termina la pelea ahora ya! No, no puedo terminar la pelea ahora Es un momento muy importante ¡Ah, que me importa, amigo! ¡Mami! ¡Negro! 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 No, 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 no No, no, no No, es que no, no, no No, papi Perdóname ¡Por favor! Es que ponte en mi lugar Sí, por favor Piense en mí Piense en mí Por favor, piénselo ¿Ya? Yo, yo, yo Javier me hizo mucho daño Yo lo pasé muy mal No Perdóname, yo no te quiero confundir, no te quiero hacer ruido. Además que no estoy preparada para que pase nada con nadie y yo no puedo ahora, ¿no? Está bien, está bien. ¿Ok? Por favor, te lo ruego. Está bien, perdóname. Lo que pasa es que tú me gustas demasiado, entonces me dejé llevar eso y todo. Sí, lo entiendo. Tú para mí, tú no me eres indiferente también, ¿no? Pero por ahora no sería bueno. Por ahora eso significa que quizá en otro momento sí. Y nada ha cambiado, quisiera volver, vivir esos años cuando todo estaba bien.